¡Qué alegría saludarlos! Bienvenidos una vez más. Mis hermanos, ¿sabían ustedes que Jesús se encuentra siempre presente en las situaciones más difíciles donde se tiene que tomar una decisión? ¿Quieres saber cómo hace eso? Pues quédate con nosotros. En un momento, ¡comenzamos! En esta ocasión quiero hacer una invitación a todos ustedes. Más bien, primeramente quiero recibirlos y decirles que se suscriban a este canal y que compartan los testimonios. Quiero hacer una invitación muy especial a todos aquellos hermanos que están atrás de esa camarita y que tuvieron de alguna manera una intervención médica y que saben que estuvo muy difícil una operación, un accidente. No sé qué pasó en tu vida, pero sabes que Dios hizo un milagro. Necesito que hables a este canal, que ya no estés ahí nada más esperando cómo pasa el tiempo sin decir lo que Dios hizo en tu vida. Llámanos. Las personas tienen que saber lo que Dios ha hecho en tu vida, porque Dios te sanó no para que te pases la vida contemplándola. No, Dios te sanó para que hables y que las demás personas que están en la situación que tú estuviste sepan que Dios te levantó y que también los puede levantar a ellos. Así que ya no te quedes ahí acostado, acostada. Quiero pedirte que llames a este número que está aquí arriba. Llames y por favor o manda un mensaje y por favor cuenta tu testimonio. Lo grabamos y lo damos a conocer a todo el mundo. Así que si tú estás sano, es gracias a Dios. Si tú estás sano, es porque Dios te ha demostrado su misericordia. Llámanos y diles a todos lo que hizo Jesús. Y ahora te gustaría saber cómo el Señor se ha movido en la vida de estas personas o de esta persona que vas a escuchar a continuación. Cómo la sanó, cómo la levantó o la restauró su corazón. Prepárate en este momento. Comenzamos. Hola, mis queridos hermanos. Pues una vez más estamos con un nuevo testimonio y en esta ocasión un testimonio que nos llega desde Denver, Colorado. Y tengo la vía telefónica a mi hermanito Gilberto. ¿Cómo está mi hermano Gilberto? Bendito Dios muy bien, mi hermano. Aquí viene bendecido de estar en su programa para gloria y honra de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios, hermano. Bueno, antes de dar su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originario y cuántos hermanos tiene. Mi nombre completo, brother, es Gilberto Pérez Trujillo. Vengo de México, del país de México, de la ciudad de Torreón, Coahuila, México. Radico actualmente, ya hace 20 años aquí en Denver, Colorado. Tengo 35 años y, para verlo de Dios, hace 5 años ya como católico. Amén. ¿Y cuántos hermanos tiene, hermano? Somos cuatro en total, hermano. Cuatro hermanos en total. Perfecto. Muy bien, hermano Gilberto. Pues ahora sí le vamos a pedir que nos cuente un poquito de su pasado, su niñez, su adolescencia. Díganos, ¿quién era Gilberto antes de conocer a Jesús y cómo es que usted llega a los pies de Cristo? Adelante. Escuchamos su testimonio. Buenas tardes a todos para ver las grandezas que hace mi Señor Jesucristo. Quiero contar cómo mi vida fue tomada por el enemigo desde muy pequeña a corta edad. Yo recuerdo que me agarró a mí desde muy chiquito con lo de la lujuria. Recuerdo cuando era niño se me dio mucho por chisbonear o por mirar escondidas a las personas de mi familia cuando se metían a bañar o cuando iban al baño. Era una lujuria que muy fea porque desde muy temprana edad empecé también con todo tipo de lujuria, masturbaciones o viendo pornografía, ¿no? Ojalá de siete, ocho años estoy hablando. A los nueve años yo tuve un accidente con el cual yo a mí me declararon muerto creo que dos o tres minutos. No recuerdo la verdad, es lo que se oye hablar en la casa. Y pues toda la familia estaba triste porque supuestamente yo había muerto. Pues no fue así. Mis hermanos duré seis meses en estado de coma. Fue un accidente que tuvimos cuando vivimos en la ciudad de Dallas, Texas. Después de que tuvimos ese accidente, pues obvio mi papá y mi mamá ya no pudieron trabajar en los rezos para México. En México empezó toda mi carrera, digamos, en el pecado. Aparte de la lujuria que ya traían desde más chiquito. Conociendo amigos de mi edad en México, se me hizo fácil empezar a fumar desde los nueve años. Sabiendo que yo no podía porque tenía todos mis pulmones al revés. La consecuencia del accidente que hemos tenido, ¿no? Muy fuerte. Tenía mi pierna quebrada. Mi mamá se quebró la rodilla, la cadera, el codo. Mi papá de igual manera la pierna. Y falleció mi abuela. Fue un accidente muy feo. Por eso fue que nos fuimos para México. Pero llegando a México, empecé a fumar a los nueve años. Recuerdo que mi primera cerveza, caguama, que le llaman allá, fue a los diez años. Empecé a robar. Empecé a pelear mucho, 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 mucho a pelear. Así fue toda mi niñez. Lujuria, cigarros, caguamas. Peleas en la primaria, en la secundaria. Hasta que recuerdo que cumplí 14 años. Salí de segundo grado de secundaria. Mi papá me manda a traer aquí a Estados Unidos. Y yo siendo un niño, de 14 años, me vine con un coyote para acá. Y llegué a la ciudad de Fort Worth, Texas. En Texas, en Fort Worth. Y de ahí empieza lo que realmente iba a ser mi vida en el pecado. Porque yo ya venía como niño, pero pues un niño se puede corregir, ¿no? Pero aquí no me corregí, igual que muchos hispanos, tal vez. Yo no estudié. También me metieron a trabajar a muy corta, también a los 15 años. Recuerdo cuando tomaron las torres gemelas. Fue que yo llegué aquí a Estados Unidos. Y cuando me metieron a trabajar, empecé a trabajar yo con puras personas mayores que yo. Tenían 30, 27 años, 35 años, 40 años. Y recuerdo que un día, antes de salir a trabajar, unos hermanos, unos amigos, estaban inhalando un polvo blanco en el baño de la empresa donde yo trabajaba. Se me hizo tan impresionante eso. Porque eso solamente lo había visto yo en televisión. Lo que era la cocaína. Pasó que me invitaron y yo la probé. Y no me gustó porque la probé con el dedo. Se me hizo muy amarga, se me hizo muy feo. Pero eso fue un tres semanas. Ese mismo fin de semana a mí me invitaron a un club, a un baile. Y fui con ellos. Y me vinieron a invitar, pero me dijeron que lo tenía que inhalar. Para que le agarrara sabor, para que viera lo que realmente era la droga. Mis hermanos, ahí empezó todo. Recuerdo que inhalé por primera vez cocaína en mi vida. Y el problema fue que me gustó mucho. Me encantó tanto la cocaína. Que me hice adicto a la cocaína a los 15 años. Y en todo el dinero que ganaba, que en ese tiempo no era mucho. Pero todo yo lo usaba para comprar cocaína a los 15 años. Y mucha gente se pregunta por qué. Pero entonces, ¿dónde estaba tu papá? ¿Dónde estaba tu mamá? Mi mamá estaba en México con mis hermanos todavía. Y mi papá estaba aquí, pero mi papá en ese tiempo tenía 30 años también. Mi papá todavía estaba también, también le gustaba tomar. También le gustaba echar relajo todavía con sus amigos. Prácticamente yo estaba viviendo la vida solo aquí en Estados Unidos a los 15 años. El problema fue que después de la cocaína, siempre vine de la... De una droga vine de la mano con otra. Empecé a probar el éxtasis. Empecé a probar el cristal y la marihuana. El tíner. A los 15 años, 16 años, mis hermanos, yo estaba sumergido en la droga. Más en las peleas, más en la lujuria. Porque aquí en Estados Unidos es muy peligroso que un joven tenga dinero. Yo empecé a buscar prostitución, mujeres, table dance, mujeres y más prostitución. Yo estaba adicto a la droga y la prostitución era lo que a mí me hacía feliz en ese tiempo. Para esto, mis hermanos, a mí se me hizo muy bien empezar a contarme con esos amigos porque tenían el mismo gusto de música que yo. Recuerdo que allá donde soy yo, se le conoce como la ciudad cumbia para Torreón Coahuila. Y este... Pero en mi casa era una excepción porque mi papá, como todo el tiempo había vivido en Estados Unidos, mi papá nos presentó la música rock. Todos escuchaban música diferente en México, excepto en mi casa que éramos rockeros. Recuerdo que subíamos volumen a toda la música. El rock era lo que se escuchaba en mi casa. Cuando vengo yo para acá, ya cuando conocí a tus compañeros, me doy cuenta que les gusta lo mismo. Pues empecé a juntar con ellos. Empezamos a tener una plática de lo mismo que nos gustaba, del mismo ambiente que traíamos. Y llegué a un momento en el que me empecé a involucrar en una ideología que se llama anarquismo. Me hice anarquista porque era una... Supuestamente yo era una ideología de igualdad. Era una ideología que se me hacía a mí muy suave porque... ¿Cómo era posible que un maestro tenía que cobrar por enseñar? ¿Cómo era posible que un doctor tenía que cobrar por salvarte la vida? ¿Cómo era posible que tenía que haber muchas banderas en el mundo si solamente existía un solo planeta, no? Yo no creía en las fronteras. Yo no creía en que tenía que haber uno más rico que otro, que uno más pobre. Eso es la ideología mentirosa del anarquismo que yo tenía en mi cabeza. Pues empecé con el rock. Luego, mis hermanos, empecé a conocer más rock y más música y más música hasta que no me di cuenta que ya estaba metido en el metal. La música metal es un poco más... Tuve de tono, las letras es un poco más... Ya no se habla de anarquía ni de religión, pero se habla mucho del satanismo. Así fue. Como yo por medio de la música empecé a adorar al enemigo. O sea, empecé a... A la vida, a caminar más sobre el satanismo, sobre el ocultismo, sobre todo lo que incluye... No sé si, no la magia negra y todo eso. Y todo eso me gusta platicarlo, mis hermanos, porque por medio de la música fue que yo llegué a eso. Aparte de que ya traía la locuria, aparte de que ya traía la violencia, aparte de que ya traía la drogadicción, eso fue como la cereza del pastel. Entonces, empezaron a enseñar cosas, empezaron a hablar libros, a estudiar demoniología, quién era el príncipe del infierno, quién era el rey, quién era los achinchincles, qué era la palabra que la ree, qué era la que la ree. Todo ese tipo de cosas básicas que supuestamente yo tenía que estudiar porque era lo que andaba y era lo que me gustaba. Pues, resulta, mis hermanos, que me metí tanto en eso del ocultismo por medio de la música que no me quedé con ganas de seguir aprendiendo más. Pues, recuerdo que conocí a una muchacha en ese tiempo y esa muchacha ya con confianza me dijo, pues, que ella sabía leer cartas, que ella sabía leer las formas de la mano y todo ese tipo de cosas. Ella en sí, directo, directo, no me enseñó, pero yo tenía como mucho, mucha hambre de aprender todo eso. ¿Por qué? Porque en el círculo que yo tenía a mi alrededor, de pura gente que le gustaba el rock, se hacía mucho ese tipo de cosas, la brujería. Tenía amigas que recibían gente en casa y supuestamente ella la sanaba, ¿no?, con hierbas o con menjujes o todo tipo de cosas. Pues, esta muchacha con la que yo empecé a salir, ella lo hacía. Eso ya no era como que, ah, tengo una amiga que hace eso, no era que yo miraba enfrente, enfrente de mí con mis propios ojos, cómo se hacía eso. Pues, para hacer la corta, mis hermanos, me enseñé a leer las cartas, me enseñé a invocar a esas personas que te dan el sí o te dan el no en las cartas. Me enseñé a leer la palma de las manos y eso me gustaba mucho porque supuestamente yo tenía el poder para saber lo que la gente estaba pasando, para saber lo que la gente estaba pensando o lo que le iba a pasar. Me recuerdo que yo andaba en los malls o en las tiendas y le agarraba la mano a las personas, a las mujeres, ignorantes igual que uno, y le decía, oiga, ¿quieres que le le dé la palma a la mano? Y decían, sí, claro que sí. Y pues yo les leía la palma a la mano, hermano. Y pues se soltaban llorando, se soltaban llorando porque supuestamente yo le atinaba a lo que ellos decían. Soy yo muy seriamente, muy tranquilamente, a la media vuelta me iba, dormía dentro de mí. Yo estaba bien contento porque le estaba atinando lo que yo podía ver en las palmas de la mano, ¿no? Eso pasa el tiempo, empiezo a hacerlo más seguido, más seguido, más seguido, hasta que me hago de un duende. Sí, tenía un duende, el cual le poníamos toda la fe. Le poníamos toda la fe a ese duende. ¿Por qué nos cuidaba de la policía? Pues en ese tiempo no sabíamos que era el mismo demonio del señor Lerpenda quien nos estaba acompañando en esas cosas, ¿no? Nos paraba la policía o algo a mí y a mis amigos y por medio, supuestamente, de ese duende, la policía nos dejaba ir. Pero pasó un momento en el que las manifestaciones se hacían muy fuertes. Nos rasguñaban las paredes con, así como con uñas o, pues imagino que eran uñas que rasguñaban las paredes o se escuchaban esas voces de maligno, ¿no? Voces roncas, voces graves o simplemente había personas que se aparecían y se desaparecían. Y eso, eso a mí no me daba miedo. Eso a mí me ponía muy, 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 muy contento porque justamente era lo que yo estaba buscando. Todo ese tipo de cosas. Resulta que empecé a caminar con ese gusto por el ocultismo. Pero ya lo hacía más decentemente. Ya no era tanto así como que vestirme de negro porque yo me tenía un pelo, me paraba mis pelos, me pintaba mis uñas de negro, traía mis orejas muy agujeradas, unos hoyos muy grandes en mis orejas, traído mis brazos tatuados. Pero eso me, se lo dejé a un lado porque daba como que, yo ya no quería que supieran que yo sabía hacer eso, sino que yo caminaba sigilosamente. ¿Saben cómo? Como que, ok, yo sé hacer eso, pero no quiero que ellos se den cuenta por mi forma de decir, sino porque yo lo sé hacer. Eso es lo que supuestamente el satanismo hace, ¿no? Que tú viste tan normal, tú dile a la gente que eres buena gente, tú dile a la gente que no sabes hacer nada, pero ese es el poder que nos daba el ocultismo, en este caso a mí personal. No voy a hablar de nadie más, pero de mí personal. El poder que me daba supuestamente, las palmas de la mano, las cartas, hacer amarres para atraer mujeres y todo ese tipo de cosas. Me empezó las cosas, mis hermanos. Un día, recuerdo que mi mamá me dijo, oye, gordo, dice, tú eres un ejemplo para la familia, tú eres como un ejemplo para tus hermanos, y tus hermanos están muy orgullosos de ti. Para eso, mis hermanos, pues, mis hermanos y mi mamá no sabían exactamente en lo que yo andaba. Ellos sabían que a mí me gustaba el rock, sabían que yo me paraba mis pelos, que me pintaba las uñas, pero no sabían en lo que yo estaba realmente. Y ellos aún así creían que yo era un ejemplo para ellos. Como soy el hermano mayor de cuatro, creían que yo era un ejemplo de persona para seguir. Y no era así. No era así. Yo estaba tan metido en el ocultismo, tan metido en esas cosas del satanismo, que no me di cuenta en qué momento había llegado yo hasta esa cosa. Porque yo ya no tenía a mi novia de que me había enseñado eso. Yo ya no me juntaba con cierta gente que hacía eso. Eso ya lo estaba haciendo yo por mí mismo. Estaba jalando a uno de mis hermanos porque a él le gustaba lo mismo que me hizo. Yo lo estaba jalando conmigo. Ok, vístete así, ponte esto, vamos a hacer esto. Ahorita, pues, ya, gracias a Dios, este, tampoco andan en esto, ¿no? Pero todo tiene un tope, todo tiene, ya cuando tocamos fondo, se da uno cuenta del error en lo que estaba, mis hermanos. Un día, por medio de una bebida energizante que me tomé en la mañana, a muy tempranas horas de la mañana, me quiso dar un infarto. Me quiso dar un infarto. Y, pues, sentí miedo porque me quedé ciego de un ojo, se me dormió toda la parte izquierda de mi cuerpo, empecé a tener calambres en la cara. Me dio tanto miedo que llegué a, al hospital a emergencias. Y les dije los, los síntomas que yo tenía. Cuando yo dije los síntomas que tenía en este, en el hospital, todos los doctores salieron corriendo alrededor mío, me acostaron, me pusieron electrodos en el pecho. En la panza, ¿no? Los cuadritos blancos me pusieron suero. Y me estaban chequeando, chequeando. Eso me hizo tener miedo. Eso me hizo tener miedo. Y yo no me había dado cuenta, mis hermanos, pero un día, dando mi testimonio, me dijo una, me dijo una, una hermana, oye, Gilberto, dice, ¿por qué si tú creías más en el enemigo? ¿Por qué no le pedís al enemigo? Yo no me había dado cuenta, mis hermanos, porque esa vez que yo me asusté, pude ver a mis hermanos y a mis papás como en un rincón. Y yo me dio miedo dejarlos solos. O sea, dije, yo entré, me voy a morir. Pero, ¿qué va a pasar con mis hermanos? ¿Qué va a pasar con mis papás? Me voy a morir y ya, ¿qué va a pasar con ellos? Yo no los puedo dejar solos. Porque para eso, supuestamente, yo sentía como mucha, mucha carga al dejarlo solo, ¿no? ¿Quién les va a ayudar? ¿Quién los va a ver? ¿Quién va a hacer esto? Pues resulta que yo me acordé de un Dios que mi mamá me presentó cuando yo era niño. De ese Dios que mi mamá me dijo que me amaba. De ese Dios que me dijo que mi, que este Dios me perdonaba a todos y yo hablaba con él. Que ese Dios me cuidaba cuando yo tenía miedo. De ese Dios que me cuidaba cuando yo, estaba triste, cuando estaba llorando. Me acuerdo de ese Dios que mi mamá me presentó cuando yo era niño. Y al igual que he escuchado muchos testimonios, mi pregunta fue, ¿si es cierto que tú existes? Dice mi mamá que tú todo perdonas. Dice mi mamá que tú siempre escuchas y que siempre estás listo para cuando uno te habla. Mis hermanos, yo empecé desde una pequeña nación, ya no permitas que me muera, no permitas que me muera. Bueno, fue una pequeña nación sin saber orar. Yo empecé a hablar con Dios, empecé a hablar con Dios de que no me dejara morir. Resulta, pues, que no me morí, mis hermanos. Y era la tercera vez, cuarta vez, a punto de morir, porque la vez que estaba niño en el accidente, cuando hacía droga, tuve dos sobredoses con cocaína. Y esta vez ya eran cuatro veces que estuve a punto de morir. Resulta que, pues, no me muero y me sacan los doctores. Solamente andan a la casa para que alguien vaya a recogerme porque estaba un poco, pues, débil. Al día siguiente que salgo de trabajar, empezó todo. Empezó todo. Este, bien rápido, al día siguiente, ya no agarré el cigarro. Me dio mucho asco fumar. Pero en el trabajo, un hermano, que ahora es mi compadre, se agachó y se le salió una cruz de madera bien grande. Y empezaron todas las preguntas de una persona que no es católica. O sea, yo no era católico, yo no me consideraba ni cristian nada, pero yo siempre decía que quería ir a Roma y matar al Papa. Yo decía que quería ir a un a un confesionario y matar a un sacerdote. Yo decía que quería ir y quemar una iglesia porque la iglesia, la única iglesia que puede iluminar el cielo es la que arde. Yo tenía muchos, 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 muchos pensamientos de eso, acerca de la iglesia, de matar y hacer muchos desórdenes porque cómo era posible que una persona con tanto poder como el Papa, como sacerdote, tenía que decir lo que era bueno y lo que era malo. Pues yo como persona anarquista o tatánica, empezaron las preguntas con ese hermano y le digo, oye, le digo, ¿eres católico? Y dice, sí, soy católico. Le digo, ok. Le digo, oye, ¿por qué usted se confisa con un sacerdote? Y ya me da la respuesta. O lo que él poquito que sabía o mucho que sabía, me explicaba, no, mira, pues es que así, así, uno se confiesa con Dios, el sacerdote solamente es ese puente y cosas así. Oye, ¿y por qué en las demás religiones bautizan niños y, perdón, bautizan adultos y bautizan niños? No, mira, pues es que nosotros, así, bueno, explicó todas las preguntas que yo le tuve. Poquito a poquito se hizo mi amigo y todos los días era más pregunta, más hambre de saber, más hambre, más hambre, más hambre de saber. Y solamente, mis hermanos, con esa oración que yo hice, yo ya no me acordaba de lo que yo andaba viviendo porque para esto yo quise seguir yendo a los bailes y ya no podía. Yo quise seguir en el mundo ese y ya no podía. Lo que me estaba pasando, mis hermanos, era que yo tenía mucha hambre de hacer un rosario. Después de que salí de ese problema que tuve en el hospital, a las dos semanas, yo seguía con ese pensar de querer seguir haciendo lo mismo y ya no pude. Ya no pude. Pero tenía, eso fue lo raro que pasó. Tenía, nada, por ejemplo, en ese tiempo tenía una novia y yo la dejaba sola en la casa y me decía, me voy. Pero yo no decía, ¿por qué? Porque me daba vergüenza. Yo me iba por la casa y agarraba el rosario y en las diez bolitas, los que son las aves marías, rezaba diez aves marías y como no sé qué se decía después, yo rezaba tres padres nuestros. Eran diez aves marías, diez aves marías, tres padres nuestros, diez aves marías, tres padres nuestros. Y así empezó mi amor, mi amor, mi amor y decía yo, ay, Dios mío, pero yo no creo en eso ni creía en eso. Pero mi amigo me estaba hablando tanto de Dios que a mí se me está haciendo muy, muy interesante todo esto, todo esto, todo eso hasta que un día me dijo, ¿sabes qué? Dice, te voy a llevar a que te confieses. Y yo, sí, pero él ya me estaba, ya me había explicado qué era eso. Cuando yo fui con un sacerdote a que me confesara, no me pude confesar porque yo no tenía la primera comunión. No me pudo hacer la confesión porque me faltaba la primera comunión. Dijo, ok, no tiene la primera comunión, pero en dos semanas va a haber un retiro, un retiro de curso Felipe, de iniciación. Y para mí se me hizo como que, pues vamos, yo no sabía qué era, en realidad pensé que era una fiesta, no hay que haber carne asada, aquí va a haber cerveza, aquí va a haber más tipo de fiesta que lo que realmente era el retiro. Cuando llego, mis hermanos, yo todavía traía mis orejas agujeradas, tenía unos grandes aretes, hoyos en mis orejas. Pero lo primero que me dijeron cuando llegué al retiro, unos hermanos en la puerta me dijeron, bienvenido, dicen, Dios te bendiga, te está esperando. Eso me hizo llorar. No sabemos qué razón esas palabras me hicieron llorar y yo no estaba pues esperando nada de eso, ¿no? Recuerdo que era un viernes y cuando entramos en ese retiro, el viernes era la presentación y había un tema que era el amor de Dios. Desde ese viernes, mis hermanos, empecé a ver en ese retiro todo lo que yo no creía. Por ejemplo, yo nunca dejé creer en Dios, pero yo dejé a Dios muy lejos de mí. Por ejemplo, Dios, yo sé que tú existes, pero quédate allá. A la misma manera ni siquiera te la tomaba en cuenta. ¿No? ¿Por qué? Porque yo alababa al enemigo. Yo, de hecho, cuando los hermanos separados ya fueran testigos de Jehová, adventistas o bautistas o evangélicos, lo que fueran, pentecostales, llegaban conmigo, me querían evangelizar, yo los corría haciendo mis voces feas. O sea, yo imitaba al enemigo para que ellos se fueran y si se iban a sus vasas y me decían, no, tú no quieres esto. Todos ellos se iban. Cuando yo entré en ese retiro, en ese primer tema del amor de Dios, empiezo a ver todo lo que yo creía en mis hermanos. Empecé a ver a la Virgen, empecé a sentir ese olor a flores que llenaba todo, todo, todo el salón. Empecé a ver a Jesús, solamente lo miraba como de la cintura para abajo, pero tenía una túnica como café, como cremita, con unas, como una bufanda roja, muy larga hasta el piso, con sus sandalias, pero también estaba el enemigo y había una lucha muy fuerte ahí sobre mí porque estaban peleando por mí. Pero el enemigo no se podía reír más, ¿por qué? Porque a mí ya me estaba cuidando la Virgen María y Jesús. Eso fue el viernes, me fui a acostar, se llega el sábado, el Señor vive de Jesús, no recuerdo, hay conversión, creo que eran los temas, y se hizo más fuerte todo, se hizo más fuerte, me empezaron a morder, me empezaron a rasguñar, empecé a sentir miedo y quería salir corriendo de ese retiro. Total, no, no tuve miedo, o sea, no me fui, perdón. Se llega el domingo, mis hermanos, porque era un retiro de tres días, se llega el domingo y el domingo hay dos temas que me tocaron el corazón mucho. En esos dos temas, que fue el del pecado y el Espíritu Santo. Cuando tocan el tema del pecado, mis hermanos, yo sentí y pude ver todos mis pecados desde que era niño, todas esas personas que miré cuando se estaban bañando, todas las veces que me masturbé desde niño, todas las veces que tuve orgías sexuales, todas las veces que fui con prostitutas, que anduve en los en los street clubs, todo tipo de cosas, hasta la droga que pasé, toda la gente colgué porque cuando anduve en duda de vago, golpeé ancianos, golpeé mujeres y yo estoy muy alto, mi dos seis tres, estoy gordito, estoy enorme. Era un cargador, yo era un bullying muy malo, una persona muy mala que le hizo daño a mucha gente. En eso fue en el tema del pecado que me hizo ver toda mi vida. Que si yo me hubiera muerto en ese momento, mis hermanos, yo ya me hubiera estado quemando porque estaba condenado por cómo era mi vida. si yo me hubiera muerto en ese tiempo, siento que yo me hubiera condenado, veo, pero pues no fue así. Yo pienso que el Señor ya tenía un plan para mí. Cuando llega el tema del Espíritu Santo, yo miro que empiezan a imponer manos, empiezan a imponer manos y los hermanos empezaban a caer, empezaban a caer, empezaban a caer, pero yo eso se me hizo tan gracioso porque yo solamente miraba eso, por ejemplo, en los videos de los hermanos separados, que los toman hasta con un saco, que los toman con una pelota, o que hay una gritería y cayéndose y temblando, y dije, no, esto no me gusta, esto es falso. Cuando llegó el hermano predicador conmigo, yo pensé que me iba a decir, Gilberto, déjate caer, déjate caer Gilberto, y no fue así, él solamente me dijo, el Señor está aquí contigo y quiere que le des un sí, ese sí tuyo, es lo que ocupa el Señor para que Él tome las riendas de tu vida y para que camines con Él de hoy en adelante por siempre. ¿Qué fue lo que hice yo, mis hermanos? Di un sí. Sí, Señor, aquí estoy. Tómame y hazme tuyo. Tómame y hazme tuyo, le dije al Señor. Yo no recuerdo, solamente sentí que pusieron las manos en mi frente y ya no supe nada. Pero cuando yo estaba tirado, me imagino, pasó todo. Miraba, vino hacia mí una paloma, una paloma dorada. Esa paloma dorada volando encima de mí porque yo me podía ver en el piso tirado, pero podía ver esta paloma también encima de mí que me aventaba rayos dorados, me aventaba muchos rayos, me aventaba muchos rayos y esos rayos dorados me fueron llenando como la batería de un teléfono, desde los pies hasta la cabeza se fue llenando mi cuerpo con esos rayos dorados. Como quedé muy dorado yo y mi lengua empezó a, en ese tiempo yo no sabía qué era, pero mi lengua empezó muy rápido y la, 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 empezó muy rápido y eso era algo no para mí, yo estaba asustado, no sé qué estaba pasando, pero es cuando la paloma esta pasó e hizo eso conmigo, sentí mucha paz, sentí mucho amor, sentí muchas ganas de decirle a mi mamá que la amaba, decirle a mi papá que lo amaba, a mis hermanos darles un abrazo, te les perdón por todo, a la gente que lastimé, eso, eso es lo que hizo esta paloma que era el Espíritu Santo sobre mí, me paro, se acaba el, el retiro y me dice el predicador, hermano, usted, usted fue muy tocado hoy, este, qué nos quiere decir a los hermanos aquí, no, ya hablaba en general para todos los de retiro y yo empecé a hablar, mi hermano, yo le empecé a decir al predicador, yo empecé a ver a la Virgen, empecé a ver al enemigo, empecé a ver a esto, miren lo que me pasó en los brazos, en la espalda, yo podía ver flores y toda la gente se me quedaba mirando así como, qué está diciendo este loco, pero yo no sabía lo que estaba haciendo, yo solamente empecé a explicar lo que me había pasado en ese retiro, yo cuando me fui me dijo el predicador, dice, hermano Gilberto, dice, afuera todo está igual, el que va a cambiar es usted, pero yo llego a mi casa, hermano, y lo que quiero hacer es abrazar a mis papás, pero no estaban, eso me puse a pensar todo lo que había pasado en ese fin de semana cuando uno se espera, se veía que abren la puerta y eran ellos, pero no me dio, me dio miedo abrazarlos y decirles eso porque como yo, no, podía uno, un chavo grandote, este, rudo, peleonero, bravo, como le quieran llamar, como le va a decir a sus papás, te amo y un abrazo, lo que pasó fue que no puse a lavar los platos y en ese pequeño detalle mis hermanos de lavar los platos, mi mamá me dijo, oye, que te hicieron, mira, hasta como no has cambiado que hasta me estás ayudando y dije, ay mamá, yo me voy a hacer predicar un día, para eso, mi papá me dijo, tú, lárgate de aquí con tus papás y tus vírgenes, fue la primer cachetada que me dieron después de salir del retiro fue de mi propio papá, lárgate de aquí con tus papás y tus vírgenes, me hizo llorar tanto mis hermanos y mi mamá también se puso bien triste por lo que ha dicho de mi papá y me fui llorando, así como estaba en gran nota me fui llorando y no les puedo decir que los amaba, pero me hizo una promesa, le dije, señor, voy a aprender tanto de ti que le voy a ir a hablar a mi papá de ti y de nuestra madre María, mis hermanos, pues empecé a estudiar, no sé, yo no sabía por dónde estudiar, yo nunca había agarrado una Biblia, yo no sabía nada, exactamente nada de lo que es la madre iglesia, yo me metí a estudiar de la Virgen María y ahí me encontré un video de un predicador que estaba apologética en Los Ángeles, California y me interesó mucho eso, me interesó mucho eso y me puse a dar a estudiar el tema de la Virgen María, ellos hablaban y yo lo escribía en una hoja qué decía él y qué decían los pastores, qué decía él y qué decía él, entonces estudié tanto ese tema que me lo aprendí mis hermanos y yo apenas tenía como tres semanas de haber salido de ese retiro, resulta que esas tres semanas antes de ir con mi papá otra vez hubo un congreso aquí en el Colorado de la Renovación Carismática y me llegó una invitación hey brother persevera, sigue perseverando, mira va a haber un congreso, queremos que vaya, yo fui a ese congreso mis hermanos y yo como yo quería matar al papa y quería asesinar a sacerdotes, cuando entro lo primero que miro fue al obispo con ese gorrito blanco que se pone no recuerdo cómo se llama ese gorrito blanco como el papa y me agarré llorando porque yo pensé que era el papa y quería salir corriendo a abrazarlo y quería salir corriendo y decirle que me perdonara por todo pero no me dejaron porque era mucha gente el último nos dijeron que el obispo y se me acabó eso pero yo estaba tan impresionado al ver todo eso resulta que yo empecé a caminar por el congreso porque yo no conocía a nadie y ese era un mundo totalmente nuevo para mí no conocía a nadie y recuerdo que iba yo y le decía a una señora oye señora sabes que yo antes no creía en Dios pero mire todo lo que ha pasado de mí empecé a dar testimonio y yo sin saber qué era dar testimonio pero yo me empecé a sentir mal porque la señora empezó a llorar dice ay mi hijo ay mi hijo que hermoso pero llorando no podía parar de llorar la señora y me fui yo y que hice entre mí decía yo que hice que acabo de hacer pero me topaba otra señora y volvía a decir yo lo mismo señora sabes que yo mire yo antes creía más en el diablo que en Dios pero mire dónde estoy bendito Dios y empezaba yo y se agarraba llorando también la hermana esta así me hice como con cuatro hermanas dije ok bueno pues ya me voy para mejor a sentar ya para no andar aquí haciendo todo ese tipo de cosas porque todo el mundo pues me miraba y caminaba oiga yo con mis recuerdo traía una camisa de manga corta y pues mostrando todos mis tatuajes traía mis oídos bien agujados todavía este me fui a sentar y recuerdo que había un sacerdote que dijo hermano yo sé que tú estás aquí y que tal vez no crees mucho en esto pero la persona que está a tu lado tampoco tiene mucha confianza pone tu mano en el hombro y dile que la ama que Dios la ama mucho pues yo hermano sin saber nada me paré atrás de una hermana una señora y le puse la mano en el hombro y le dije Dios te ama mucho cuando le dije Dios te ama mucho cayó en descanso la señora y me asusté yo más dije ¿qué hice? me salí del congreso mis hermanos me salí del congreso y eso recuerdo que era un sábado el domingo a las seis de la mañana como yo andaba bien bien enamorado de Dios yo quería aprender yo quería saber todas las cosas de Dios me fui a una iglesia era la única iglesia que yo conocía porque ahí en esa iglesia es muy famosa porque se llena de gente se llena de afuera de vendedores y todo pero era una iglesia que yo como mundano conocía llego ahí me quedo en la misa y al final de la misa el sacerdote se pone a hacer agua bendita afuera de la iglesia al final de la misa soy yo y le digo padre me quiero ser católico cuando le digo me quiero ser católico el padre me hace una una oración y dice señor el día de hoy tu hijo regresa vamos a poner un anillo vamos a ponerle ropa nueva y una sandalia señor porque hoy hay fiesta en el cielo porque tu hijo acaba de regresar en ese tiempo yo no sabía que es lo que estaba diciendo el padre o la oración que era esa oración del hijo pródigo pero yo me agarré lloro y lloro y toda la gente se me quedó mirando pues al mes tenía yo un pedazo un mes y yo estaba experimentando todo eso mis hermanos pero había una lucha muy grande cual que yo al momento de doblar mis rodillas sentía como me mordían y cuando me cuando me daba el dolor en los brazos me asomaba ya tenía una mordida me ardía la espalda me asomaba en el baño ya tenía otra raíz buñada hubo un tiempo en el que el señor me regalaba visiones de un perro con tres cabezas y tres colas que me hacía la vida imposible me hacía la vida imposible yo siempre he vivido solo mis hermanos y pues quieran o no el miedo siempre está en la humanidad y uno como humano y sin conocer caso yo empecé a a tener miedo por cómo yo podía ver ese perro que me que se me echaba encima o cómo miraba un marrano que se me echaba encima o caballos afuera con personajes tirándome y diciéndome que me iban a matar pues por la gloria y solamente la gloria de mi señor Cristo Cristo de su misericordia he seguido en esto fui a una parroquia se llama Santa Catalina de Siena aquí en Denver Colorado y empecé a ir porque me invitaron unos amigos me dijeron es que el miércoles hay un grupo oración me explicaron que era y fui y se me hizo como que muy hermano separado muy protestante todo eso porque los miraba que bailaban que cantaban que oraban en lengua y que hacían muchas cosas pero para eso también todos tenían Biblia predicaban daban mensajes me empezó a llamar eso mucho la atención y una señora me dijo dice hermanito que bueno que vino dice señor tiene algo muy grande para usted así pasó empecé a ir seguiendo seguiendo hasta que una vez me hicieron una invitación para para pertenecer al grupo me invito a ir al grupo pero las cosas siguieron más graves no es en el trabajo me mordían es el señor me empezó a mostrar el infierno el purgatorio y el cielo me empezó a dar visiones muy fuertes en el cielo el infierno perdón la primera vez que el señor me mostró el infierno recuerdo que todo esto pasaba cuando yo doblaba rodillas para orar cuando yo doblaba rodillas para orar pasaba todo esto recuerdo que ese día estaba orando y en mi visión o en mi trance que tenía en ese tiempo recuerdo que llegan unos personajes unos enemigos me toman del brazo y me sacan me sacan me encadenan de los brazos de la cadera y de los pies y me llevan me ponen en una fila afuera de mi casa y me van empujando van empujando y yo miraba al fondo como como que la gente seguía caminando ya muy larga la fila para esto yo crucé ciudades crucé como praderas crucé selvas crucé todo tipo de fauna cuando llego al final miro que la gente se empieza a gritar empieza a gritar pero había remolinos de tierra dije pues no sé qué está pasando pero yo empecé a sentir mucho miedo me voy acercando y esos remolinos de tierra ya eran como remolinos de lumbre y sentí que me quemaban prácticamente sentí que me estaban quemando literalmente la piel cuando me voy arrimando miro que la gente no se estaba empujando no estaba peleando se estaba queriéndose hacer para atrás pero siempre que estaban queriendo hacer para atrás llegaba un enemigo diferente cada quien por uno ok el que seguía en la lista en la fila llegaba y lo jalaban llegaba otro y lo jalaba llegaba otro y lo jalaba llegaba otro cuando llegué yo pude ver para abajo mis hermanos era como un barranco pero lleno de lumbre era lleno de lumbre y la gente gritaba ya no ya no ya no ya no ya no ya no y lloraba y lloraba y lloraba y era un martillo muy feo pero cuando este personaje me quiere jalar del brazo llega otro personaje lo recuerdo era un personaje alto muy alto tenía capa roja estaba vestido como los romanos así tenía como una armadura pero cuando me está jalando este personaje este otro personaje el que llegó a ayudarme lo tumba y cuando lo tumba le encaja una espada en la cabeza me quita a mí la cadena y en eso yo vuelvo en sí estaba yo muy agitado estaba muy sudado y me dio mucho miedo otra vez este me voy al santísimo y al santísimo pude ver una imagen en la iglesia que era San Miguel Arcángel es la que todos conocemos San Miguel Arcángel donde tiene pisando al demonio esa fue la imagen que se me puso a mí en esa visión fue pasando el tiempo se llegan los cuatro meses de mi conversión y me dice a un hermano hey Gilberto danos un testimonio ¿cómo ves? y yo sí pero ¿qué es un testimonio? no solamente tú tienes que decir cómo eras antes y cómo eras ahora yo voy al santísimo porque yo me hice muy 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 adicto a estar con el Señor del santísimo y le digo señor yo no sé qué se dice nunca he abierto una biblia más que lo poquito que la estoy aprendiendo pero ayúdame recuerdo que la primera cita que me dio el Señor fue Jeremías capítulo 1 versículos del 5 al 10 donde el Señor dice que ya me conocía desde el vientre de mi madre ya me había hecho profeta de las naciones y que no tuviera miedo que no dijera que soy nuevo que soy un joven que él iba a hablar por mí que él me iba y yo me iba a ir prácticamente donde él quisiera que él me iba a causar todo eso me dio mucha mucha confianza el miércoles entrante me fui con los jóvenes pero como yo no sabía nada mis hermanos yo empecé a dar mi testimonio bien crudo pues yo hacía esto y esto y esto y esto y los jóvenes empezaron a asustar bueno no asustar pero como que wow qué está diciendo no sé apoco eso sí es cierto apoco sí sí es eso apoco eso verdaderamente existe y ese muchacho el hermano que me invitó a dar el tema dice sabes que tu testimonio está un poco fuerte dice por qué no te vas para el otro voy a ver qué días hay disponibles y te vas a arriba con los adultos a dar tu testimonio dije sí y empecé el testimonio ahí y luego oye hermano por qué no vas a otra parroquia a San José a dar tu testimonio sí claro que sí empecé a dar mi testimonio a los cuatro meses de mi conversión llevaba yo mi biblia y yo me sabía dos tres citas bíblicas y el tema de María el tema de María me lo aprendí completito para enseñarle a mi papá que María no era una cualquiera y que el papá es el representante de Cristo aquí en la tierra empecé así empezó mi caminar después de ese retiro que tuve pero los visiones empezaron a venir más fuertes me enseñó me regaló otra visión igual llorando de rodillas abro mis ojos y me encuentro en un lugar todo oscuro era como un laberinto con paredes de adobes pero las paredes de adobes tenía agujeros que podía ver para el otro lado yo recuerdo corriendo 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 porque siempre me dio miedo mi la oscuridad yo corría por esos laberintos no miraba nada pero a través de los osos hoyos que estaban en las paredes de los adobes yo podía ver de vuelta gente gritando yo podía ver gente suplicando yo podía ver gente que decía ya no me hagan esto por favor ya no pero yo miraba enemigos por ejemplo una persona que me tocó verla sufrir esta persona le pegaba con un marro o un mazo no sé cómo le conozcan a un marro le pegaba en la espalda y le pegaba en la espalda y le pegaba en la espalda y le pegaba en la espalda como quererlo matar pero este hermano no se moría lo que tenía era puro dolor puro dolor puro dolor yo empecé a ver muchos castigos así por medio de esos hoyos y salí corriendo 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 hasta que llegué como un patio en ese patio estaba una fuente pero había cuatro pilares alrededor de esa fuente yo recuerdo que no sabía que estaba de dónde salir y se volvió a aparecer ese perro con las tres cabezas y las tres colas y se me echó encima para que me morder pero yo corrí alrededor de la esos de la fuente y de los pilares que están ahí en ese tiempo llegó me acuerdo que cuando estaba a punto de morderme el perro ya cuando me arrinconó llegó una mujer y le dijo no con él no cuando le dijo con él no le tocó la espalda al perro y el perro cayó desnudo y era una persona allá en el piso y esa mujer me dijo pásale tú no perteneces aquí pero cuando dijo pasa tú perteneces aquí pude devolver otra vez las flores que había un lío en el retiro eso era la Virgen María que ya me estaba ayudando también en ese momento salgo de ahí y yo miro que en esa visión cuando me saca la Virgen María de ese lugar enfrente de mí viene el Papa pero como yo era el Papa Benedicto que el Señor lo bendiga siempre siempre oro por él me dio vergüenza verlo de frente por todo lo que yo pensaba de él lo que pasa es mi visión que yo le doy la vuelta me voy al otro lado de la banqueta y algo me dice ve con él ve con él ve con él pues salgo corriendo lo abrazo y le pido perdón al Papa Benedicto 16 y él me bendice me dice que no hay problema que él me quiere y me ama mucho que él no tiene nada contra mí y yo llore 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 que él es la que me ayuda a mi madre espiritual tras el tiempo este el Señor me empezó a dar un tema ya no solamente eran tesimón y ya me daban ok tienes que dar un tema pero como que ya todas iglesias conocían mi testimonio ya no tenía yo como que ay ¿ahora qué voy a decir? ya no empecé a formar empecé a ir a talleres de predicación empecé a a estudiar con los apóstoles de la palabra con los apóstoles de la palabra subí tres años apologética y se me hizo muy fácil ya hacer un tema con la palabra de Dios empecé a tomar más talleres de predicación y así es como me he seguido formando mi vida después ya de ya bendito Dios el primero de junio cumplí cinco años como católico ya ha sido un camino difícil pero muy bonito hermano difícil por las cosas que el Señor me ha permitido ver y experimentar pero bonito porque estoy viviendo lo mejor de mi vida estoy viviendo el verdadero amor estoy viviendo la verdadera felicidad estoy viviendo lo que realmente puedo decir con palabras muchas felicidad hoy me siento feliz sigo teniendo esos ataques sigo teniendo esas visiones pero hoy le doy gracias a Dios le doy gracias a Dios por todo lo que está pasando en mi vida le doy gracias a Dios por de dónde me sacó le doy gracias a Dios porque dónde me tiene ahora trabajo mucho con jóvenes trabajo mucho con jóvenes acerca de las drogas del ocultismo de los tatuajes del sexo de los de la violencia de la prostitución de todo tipo hablo ya con los jóvenes y el Señor me ha ayudado mucho pero de un tiempo para acá empecé a hablar también ya con los papás de los jóvenes porque muchas veces somos padres de familia pero no sabemos en qué andan nuestros hijos nunca les preguntamos cómo estás nunca preguntamos a nuestros hijos qué necesitas o cómo te van el trabajo o simplemente un te amo nosotros como hispanos estamos muy secos para decir un te amo a alguien de nuestra familia ese ha sido mi caminar para esto pues mi mamá ya falleció el año pasado pero me vio convertido me vio convertido me vio con muchas ganas de salir adelante cuando ella estaba en vida yo traté de meterme de sacerdote por una otra cosa no pude traté de meterme con los hermanos franciscanos menores por una u otra cosa no pude tampoco porque para eso yo ya había conocido la vida del padre Pío como lo que le pasaba a él era casi casi idéntico a lo que me pasaba a mí los ataques que tenía el padre Pío los ataques que tenía santo cura de Ars los ataques que tenía San Antonio de Abad o Santa Catalina de Siena Santa Teresa el niño Jesús todas esas personas santas que todavía no eran santas cuando ellos recibían esos ataques por eso me dio mucha fortaleza la vida de los santos seguir con esta hermosa conversión que llevo y tal vez hasta que el día que me muero voy a ir en ese camino a la conversión pero eso ha sido mi vida primero en el ocultismo hace cinco años conocí al Señor y he seguido con esas visiones una vez me regaló también una visión del purgatorio recuerdo que igual en oración el Señor viene por mí me agarra la mano y yo le podía ver como su el agujero en la mano pero yo no podía ver a él hasta arriba no más así como del pecho para abajo podía ver sus manos podía ver sus sandalias igual y me dijo ven no temas ok pues yo le confié en él porque estaba incontento pero yo era como un niño chiquito porque iba como hasta brincando y él me agarraba la mano y llegamos y había una puerta en esa puerta me dijo antes de entrar otra vez me dijo no temas dos veces me dijo no temas antes de entrar ahí cuando abre la puerta adentro puedo ver nubes como de lumbre así como revolucándose entre sí muchos relámpagos pero muchos podía ver como un aire que quemaba como la primera vez que se me presentó el enemigo podía ver este gente ardiendo podía ver gente sufriendo también pero en esa era diferente había gente también sufriendo pero me decían gilberto ayúdanos en el primer en los otros lugares que se me el señor me presentó no pedían ayuda nomás decían que ya no ya no ya no pero seguían sufriendo y acá decían gilberto ayúdanos gilberto ayúdanos gente arrastrándose ardiendo me decía gilberto ayúdame pero yo y el señor íbamos caminando como por había lodo había ratas recuerdo que había ratas en ese caminar había cucarachas había zapos y el señor me dijo por tercera vez no temas ¿por qué? porque la gente se me balanceaba y decía gilberto ayúdame gilberto ayúdame gilberto ayúdame cuando me lo espero dice el señor voltea cuando volteo para atrás dice bueno yo estaba en una montaña volteo y toda esa gente que estaba ardiendo estaba ardiendo pero decía gilberto ayúdame el señor me saca de ahí abre la puerta y cuando abre la puerta para que salgo de ese lugar el señor ya no estaba conmigo pero era como un paisaje totalmente diferente todo era verde había montañas todo había mariposas había abejas había pajaritos había era todo lo contrario de ese lugar recuerdo que que llega una una monjita con un crucifijo y me dice Dios me ama y me regala un rango de flores cuando trae ese niño Jesús y yo andaba tan encantado en su lugar yo no quería volverme dije no no me importa lo que está ahí atrás yo aquí me quedo y ya me quería quedar ahí y sigo caminando porque recuerdo que solamente había un árbol en todo eso verde y todas esas montañitas había como un árbol ahí al fondo yo quería llegar a ver porque era lo más altísimo que era ahí que era lo que se miraba pero en el caminar donde estaba yo a ese árbol me encontré muchos personajes había recuerdo que había una monjita también sentada escarbando con una palita de jardín sembrando flores y recuerdo que solamente volteó y me dijo hola pero con una sonrisa muy muy mucho mucho llena de amor era Teresa Madre de Calcuta quien ese día también estaba ahí sigo caminando y miro que a lo lejos estaba como un una persona jorobadita y anciana y caminaba muy lento y hacía el café voltea y era el padre Pío quien también me estaba saludando me estaba dando su bendición así como los sacerdotes con su mano y era todo era amor todo era lleno de alegría ya no quería yo regresar cuando despierto pues estaba aquí en mi casa otra vez pero ya no ya no fue con dudas ya no fue con miedo ya estaba yo lleno 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 de esa felicidad que esas santos me estaban llenando para hacerlo ya más corto este tengo cinco años el Señor me ha permitido predicar su palabra me ha permitido formarme con los apóstoles de la palabra me ha permitido formarme ahorita estoy en un grupo en la renovación carismática que se llama embajadores del Espíritu Santo y las luchas siguen pero mi fe está más fuerte mis luchas siguen igual de fuertes pero también mi fe ya está más fuerte ya no me ya no me turban bueno si me turban pero ya no es como que me quitan la paz yo sé que el mal existe yo sé que el enemigo está enojado conmigo yo sé que el enemigo me temía en su poder pero ahora ya estoy del lado del Dios Altísimo ya estoy acá y de aquí no me muevo por nada del mundo me regresaré yo a mi a mi pasado me da mucho miedo lo que aprende en la lectura en Lucas 62 que dice que el que haga relarado y se voltea para atrás no es digno del reino de los cielos y yo agarre el arado y lo sigo trabajando por el Señor sigo trabajando esta huerta sigo trabajando sembrando esa semillita con las personas que estoy evangelizando a veces visito casas a veces visito hospitales a veces visito jóvenes a veces visito otras parroquias y si me ha permitido mostrarles el amor que el Señor ha tenido conmigo de muchas maneras de muchas maneras desde que me sacó de ese mundo negro hasta que hasta hoy que me tiene trabajando con mis hermanos y ellos miran mucho la conversión que hay en mí mis hermanos pues no están muy apegados conocen a Dios y creen en Dios pero ellos siguen el mundo entonces yo le he dicho al Señor Señor por favor si crees que me contamino si crees que no estoy haciendo bien trabajar aquí con mis hermanos por favor este vamos a otro trabajo esa es siempre mi oración y siempre que vas a oración mis hermanos me dicen por ejemplo ey ahora no te has persinado ya vamos a comer son mis hermanos yo pensaba que no se fijaban en eso pero me dicen pues no te has persinado y dije ah ok si se están mirando que se están persinando y luego mi hermano dice no ya contigo ya no queremos jugar porque tú no sabes insultar yo dije ay gracias bendito Dios que mis hermanos se dan cuenta que que estoy cambiando para bien que estoy cambiando y quiero que ellos también estén conmigo y me quedo con la clase de San Francisco de decir cuidado con lo que haces y con lo que dices porque tal vez ese es el único evangelio que la gente va a conocer de ti y mis hermanos ese es mi pequeño testimonio obvio está un poco más largo pero quise mencionar en donde estaba y donde metían ahora mi señor todo es posible fíjense por medio de la música donde donde es que yo estaba donde me metí me metí hasta lo más profundo de lo que yo pude haber imaginado alguna vez al momento de hacer logería al momento de leer las cartas al momento de leer las palmas de la mano o de saber hacer esos amarres o de tener ese duende conmigo por mucho tiempo este lo de gracias a Dios que me sacó de todo ese mundo ahorita mi papá de todas las veces que me corrió mi papá por creer en la virgen o en el papa le hablé tanto en la virgen maría mi papá que ahorita ya se pone su rosario y lo lleva para todos lados de comprar flores a la virgen se dio cuenta que la virgen no es un dios se dio cuenta que la virgen es esa persona esa madre amorosa que nos lleva hasta los pies de su hijo esa persona que siempre intercede por nosotros en la fortaleza y experimentar la fortaleza hoy que murió mi mamá experimentar esa fortaleza que el señor nos da esa fortaleza de rezar el rosario diario de hacer una oración diario de esa fortaleza de de lo que da el señor en esta vida cristiana una verdad cristiana verdadera siempre me dio miedo estar aquí pero ser una persona deshonesta siempre me dio miedo ser católico pero nomás en la iglesia y que afuera miraran otra persona de mí que dije no si va esto no cambia si va esto no yo siempre traté de complacer al señor en todo y miren mis hermanos ha sido difícil pero yo sé que el premio a todo este amor que el señor nos tiene va a ser enorme en el cielo y mis hermanos esto ha sido mi testimonio honen mucho por mí que yo hono también mucho por ustedes hermanos adelante hermano gilberto pues muchísimas gracias por este precioso testimonio yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte ya que está muy interesante y bueno pues hermano le agradezco mucho que haya abierto su corazón para contarnos su testimonio órdenos gracias a ti mira yo cuando conocí tu canal dije wow esto si es bueno porque a pesar de que ya estoy aquí en este caminar mis hermanos escucho testimonios en tu canal brother que me llegan al alma que me hacen llorar y que y que yo sigo aún sigo después de cinco años de conversión sigo sigo viviendo en carne propia ese amor que me hizo llegar aquí donde estoy yo yo o yo he 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 I i he y he he i Gracias.